Les tocó un lindo día hoy, vemos que permanentemente la gente está acercándose. Sí, sí, por suerte la gente se está acercando a adquirir los productos. Bueno, en esta ocasión hemos traído diferentes combos de pastas, salamines, bondiolas, jamón cocido con cuero, tenemos también galletitas que hemos incorporado este año, todo malteado de diferentes gustos y precios. Te pregunto, ¿hasta qué hora se quedan? Estamos hasta la hora 14 el día de hoy, con los productos estos, por ejemplo, tenés 3 paquetes de galletitas por 50 pesos, tenés una de 1 kilo de malteadas de diferentes gustos por 90 pesos, 6 por 95, después tenemos los salamines, bastones largos, cortos, salamines tradicionales, a 150 pesos el kilo, las bondiolas a 195 pesos el kilo, y tenemos diferentes combos de pastas, como te decía, por ejemplo, 3 fideos, 3 ñoquis, o fideos, tenés, por ejemplo, tallarines, fusiles, espagueti, cualquiera de ellos, 3 paquetes por 75 pesos. 2 ravioles o capelletis, más 2 fideos o ñoquis, más una de empanada y una de pasqualina, por 145 pesos. Te escuchamos, porque los pañales son carísimos, a ver, ¿qué propuesta nos das? Los pañales están muy caros y le estamos dando una propuesta a la gente de que se ahorre 40 pesos, hicimos un estudio de mercado, el Highs Classic está saliendo 220 pesos, y el gobierno de la provincia de Entre Ríos, a través de la Secretaría de Seguimiento de Precios, nos puso el precio de 180 y ese es el precio que tenemos que tener. O sea que la gente se está ahorrando 40 pesos. Bien. Después estamos con el Baby Sec Ultra, que también tiene muy buena recepción con el público, y también hicimos un estudio del mercado, está entre 200 y 210 pesos, así que la gente se está ahorrando 30 pesos. También con el apoyo de la Secretaría de Seguimiento de Precios de Entre Ríos. Bueno, ¿todo de contado o con SIDECREER? Ya estamos por implementar SIDECREER, es un programa que recién se está afianzando, y sí, 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 SIDECREER también va a trabajar el programa. ¿Vas a venir siempre o es por hoy? Estamos viniendo siempre con el programa de acceso a un consumo para todos. A partir del mes que viene, es el marzo, estaremos empezando la fecha 6, a recorrer las ciudades, y bueno, incorporando también todo lo que es las diferentes clases de quesos, también pastas, la parte de fiambres, otra variedad de fiambres, y galletitas. Y también estaremos saliendo desde la fecha 6, en las diferentes ciudades, tanto en Entre Ríos como en Corrientes, con lo que es pescado de río para todos. Te hago una consulta, nos manifiestan que el lapso es muy corto para la gente que trabaja de corrido y demás. ¿Han visto la posibilidad de cambiar el horario, supongamos hacer menos a la mañana y quedarse más tiempo por la tarde? Y eso tendríamos que hablarlo también a la parte que nos coordinan, porque nosotros, por ejemplo, hacemos ciudades a la mañana, ciudades a la tarde, y nos vamos trasladando todo el tiempo para poder completar la semana y el cronograma que tenemos mensualmente. Te pregunto, no le consulté al chico de los pañales, pero tal vez me sepa responder, ¿es en todos los tamaños? Eso sí, tienen todos los tamaños, diferentes clases. Bien, volviendo a lo que estás ofreciendo, bueno, sabemos que hay un ahorro importante, ¿podés más o menos tirar algún número de un porcentaje de lo que se ahorra la persona al venir a comprar los paquetes? Y esto, por ejemplo, los productos de estos están más o menos entre un 25 y 30% en la mayoría, bajo el precio de lo que es un super, un hiper. Eso es lo que estamos manejando.